El próximo domingo 20 de septiembre a partir de las 9 y media de la mañana en Pista La Laguna se llevará a cabo la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Autocross, por lo que los competidores están preparados. En la categoría de cuatro cilindros, donde solamente un punto separa el primer y segundo lugar de la tabla acumulada, se trata de José Alberto Marín y Jeffrey Castillo, quienes cuentan con 87 y 86 puntos. Va a ser una experiencia nueva, he escuchado de esa pista muchas cosas y todo, nunca he venido a correr aquí a Pérez, bueno de hecho en Autocross tengo este es mi segundo año apenas, pero sí muy contento de venir aquí y de estrenar pista a ver cómo nos va y de esperar todo el apoyo de la gente. En seis cilindros la rivalidad más fuerte se da entre el piloto Emel Cavalzeta y la dupla conformada por Gustavo Maña y Jairo Solano, cuentan con 74 y 72 puntos respectivamente. El carro está bien, el carro se ha preparado durante todo el año y ha tenido buenos resultados, vamos defendiendo el sexto campeonato con mi compañero Maña y venimos a darlo todo. Bueno, es una pista que hace mucho tiempo no se utiliza en Autocross. Sí, es una pista, es una pista bastante conflictiva, es una pista muy resbalosa y juega mucho también la suerte porque es una pista bastante complicada de aquí. El piloto Eduardo Román es el líder de la categoría mayor, la de ocho cilindros cuenta con un total de 63 unidades. Su rival más próximo es José Flaque quien tiene 57 puntos, con 7 unidades menos que el tercer lugar de la tabla acumulada que aparece el piloto José Ricardo Quirós. En la categoría libre el primer lugar está en manos de José Flaque con 40 unidades, en el segundo lugar se da un empate entre Luis Zenén Valverde y Didier Ramírez quienes tienen 17 unidades. Muy complacido de volver a esta tierra que nos ha dado bastante, bastantes gozos en cuanto a lo que es el Autocross y una zona muy bonita, una pista bastante difícil, resbalosa como ya todos lo sabemos. Un poquito de mañita como dicen ahí para poder salir adelante y gustoso de estar por acá, de nuevo enfrentando el clima duro de Pérez de León. Para este campeonato los gendraleños están muy complacidos de que vuelva. Ha vuelto a tomar vida una actividad que al menos los que llevamos un poco de gasolina en las venas es una de las actividades que más atención nos llama, como competidores y el público sabemos que también. Es importantísimo que el Autocross vuelva a Pérez de León en vista de que Pérez de León ha sido cuna de muchos corredores bastante buenos de Autocross, han habido siempre carros de Autocross bastante buenos también. A pesar de que hace años no se llevaba a cabo esta actividad aquí, en Pérez de León siempre se realizaron competencias. Pérez de León siempre, gracias a la Asociación Sureña de Motociclismo, a su moto y a patrocinadores locales, estuvo siempre el Autocross corriéndose. Gracias a eso, algunos volvimos a hacer carros o en caso mío comprar un carro que ya había estado corriendo. Y importantísima la participación de los patrocinadores locales, como en este caso el Casino del Sur, que han vuelto a hacer posible que este evento a nivel nacional vuelva a Pista de las Lagunas. Las entradas para la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Autocross tienen un costo de 4.000 colones y se venden el mismo día de la actividad.